Hola amigos los saluda el güerito guapito y solo les quiero decir que este próximo viernes no se pueden perder su programa por fin el fin porque los estaremos deleitando con música latinoamericana si o si latinoamericana con el grupo Yupanqui aquí en Fantasia TV por fin el fin no se lo pueden perder ahí los espero eh los estoy viendo ¡Suscríbete al canal!